... Nuestro espectador Álvaro Perrote nos envía esta imagen... ...desde el municipio de Simancas... ...bonito atardecer con el río Pisuerga como testigo. Seguimos disfrutando del veranillo de San Miguel... ...tanto en la jornada de hoy como en la de mañana... ...y es que tendremos intervalos nubosos en general... ...durante todo el día alternando con ratos de sol. Las nubes que van a predominar mañana serán las medias y las altas. Pocos cambios también respecto a las temperaturas... ...en Tierra de Campos los termómetros marcarán 23 y 24 grados... ...en las horas diurnas... ...y se quedarán alrededor de los 10 en las nocturnas. Avanzamos por el mapa y los valores máximos alcanzan los 25 grados... ...se registrarán en Laguna de Duero, Villanueva de los Infantes... ...Boecillo o Matapozuelos. Se quedan algo más cortas con 24 en la capital... ...y suben hasta los 26 en Quintanilla de Onésimo o Tudela de Duero. Las mínimas más bajas se registrarán aquí en la Ribera del Duero con 8 grados... ...y no bajarán de los 9 y los 10 en la zona sur y suroccidental de la provincia. Los valores diurnos marcarán 25 grados en Castro Nuño, Medina del Campo... ...Holmedo o Fresno el Viejo. El viento soplará del suroeste aumentando en intensidad durante el resto del día. Mañana por tanto se presentará algo más de nubosidad a primeras horas de la mañana... ...con intervalos de nubes altas por la tarde. Valores similares a los de hoy. Pero es en la jornada del domingo cuando llegan los cambios. Una borrasca inyectará aire frío y provocará que nos quedemos con tan solo 17 grados... ...en las horas centrales del día y que caiga también algún que otro chubasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!